Vamos a saludar, hagan línea Nos topamos con el ¡Famoso Gabo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás Víctor? Bien, gracias Hola Ingrid ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se alistan para el baby? Si Dios quiere Sí, claro que sí En seis meses Miren, vamos a ver el perfil ¡Sombre! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira esta chiquita! Todavía ¿Sabes qué? ¡Mira! ¡Mira qué bonito!